Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde mi fábrica de modelos de agarrobo. Hoy les quiero mostrar las sillas de agarrobo tapizadas. ¡Vamos! Y acá les muestro la silla de agarrobo tapizada, en este caso una silla modelo ergonómica, tapizada color manteca, un color que últimamente se está usando muchísimo. Acá les muestro cómo es el tapizado de las sillas. Las sillas se tapizan y después se arman. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Y por qué te digo que primero se tapiza y después se arma? Porque este pliegue que tengo acá, el cuero se tiene que doblar y poner con las grampas atrás. Si la silla está armada, este pliegue es imposible hacerlo. Colores de tapizado tenemos muchos. Acá tenemos, por ejemplo, un color naranja. Ahora te voy a mostrar cómo queda. Los colores disponibles están todos en nuestra página web www.deagarrobo.com Como te digo, tapizados hay varios. Acá tenés uno color naranja. Ahora lo vamos a poner para que veas cómo queda. Obviamente después esto va clavado como corresponde. Y bueno, colores, como te digo, tenés chocolate, tenés gris, blanco, negro, rojo. Bueno, todos los colores, como te dije, están especificados en www.deagarrobo.com Y ahí traje para comparar y para que vean una silla sin tapizar y las tapizadas. Y ustedes se preguntarán, ¿vale la pena la diferencia de precio en una silla tapizada? Sí, totalmente vale la pena si podés comprarla porque es mucho más cómoda y le va a dar otro estilo, otro nivel, otra clase al ambiente. Y vamos sumando más sillas al video. Bueno, acá les traje para comparar la silla de algarrobo ergonómica y la silla de algarrobo moderna. Dos modelos que se venden mucho, ahí lo vemos. La silla de algarrobo ergonómica tiene el respaldo un poquito más alto. La silla de algarrobo moderna tiene el respaldo un poquito más bajo y es distinta. Pero las dos andan muy bien, son muy, muy buenas sillas. Y acá les muestro cómo queda la silla ergonómica tapizada, puesta en una mesa de 1 metro 60, pata a botella, espectacular. Y busquen en www.deagarrobo.com, sección combos y ofertas, que van a encontrar esta mesa y estas sillas, comprando el conjunto, van a recibir un importante descuento. Te voy a mostrar también rápido cómo queda este mismo juego armado con la silla de algarrobo moderna, tapizada, en este caso, color naranja. Y ahora vamos a hacerle una toma con un poquito de música para que vean la calidad de estas sillas. Gente, espero que les haya gustado el video de las sillas de algarrobo tapizada. Recuerden que realizamos envío a todo el país. Al sur, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, también a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, a Capital Federal y Gran Buenos Aires, pudiendo pagar contra entrega. Miren lo que es esta belleza, las sillas de algarrobo tapizada, realmente valen la pena la diferencia de precio. Y bueno, espero que les haya gustado el video, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de los videos nuevos que estamos por subir. Nos vemos. Chau.